Solo por ver que cada polvo me preguntan Que si recuerdos me quedan de tu amor Cada contexto doy la vuelta y me retiro Solo preguntan por gozar de mi dolor Que si tu nombre ya no ronda por mi mente Que si tus besos y caricias olvidé Si tu sonrisa ya no llevo aquí presente Tontas preguntas que de tantas no sé qué ¿A quién me importan si recuerdos de ti tengo? Solo preguntan por saber qué digo yo Quiero comprender que el recuerdo que me quedan Es esa gente que con ventinas fue la que nos separó Solo por ver que cada polvo me preguntan Que si recuerdos aún me quedan de tu amor Cada contexto doy la vuelta y me retiro Solo preguntan por gozar de mi dolor Que si tu nombre ya no ronda por mi mente Que si tus besos y caricias olvidé Si tu sonrisa ya no llevo aquí presente Tontas preguntas que de tantas no sé qué ¿A quién me importan si recuerdos de ti tengo? Solo preguntan por saber qué digo yo Quiero comprender que el recuerdo que me queda Es esa gente que con ventinas fue la que nos separó ¿A quién me importan si recuerdos de ti tengo? Solo preguntan por saber qué digo yo Quiero comprender que el recuerdo que me queda Es esa gente que con ventinas fue la que nos separó Exacto Gracias por ver el video.